Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Horacio Guiamas, director deportivo de BásquetMex. Viniendo a ustedes con este programa que ya tenemos, es el número 58, que estamos con ustedes, con muchos profesionales, los mejores profesionales del básquet en nuestro país, que día a día nos tienen consejos, ejercicios que nos sirven para estar primeramente activos de manera positiva en esta cuarentena o en este encierro, como le quieran decir, por orden de la Organización Mundial de la Salud, que ya va para tres meses, pero qué bueno que todos nos hemos mantenido enfocados y que de alguna manera les ha ayudado nuestros expertos como el doctor Loera, que es el psicólogo deportivo de la selección, como también el doctor Alcocer, como también Jorge Ocampo, Enrique Zúñiga, todos los entrenadores que están con nosotros, Eric Westling, que el martes es de Eric Westling. Y el invitado especial del día de hoy, el invitado del día de hoy es Paco Cruz, invitado de lujo, que le voy a dar la bienvenida, no sé dónde se encuentre, pero vamos a preguntarle. ¿Qué onda Paco? ¿Cómo estás? Hola Horacio, bien, bien, aquí saludos desde Nogales, Sonora. Aquí estamos en Nogales, en mi tierra. Y nada, ahorita, pues como dices, en cuarentena, tratando de mantenerlos pues lo más tranquilo que se pueda aquí en casa. Muchos bonitos recuerdos tengo de Nogales. Si todos saben, yo jugué ahí y luego jugué en el Pima, en Tucson. ¿Qué has hecho? Lo que le pregunto a los que nos visitan y están con nosotros. ¿Cómo le has hecho tú para la transición de haber estado jugando activo, ahora estar en tu casa y por de alguna u otra manera estar manteniéndote para cuando ya te tengas que ir a volver otra vez a tu equipo? Pues estoy tratando de, como dices, mantenerme activo, pues más que nada en casa. Ahorita están los gimnasios cerrados. Las canchas que hay aquí en Nogales las están remodelando. Aprovecharon este tiempo los del Instituto del Deporte para remodelar esas canchas y ahorita hay muy poco que hacer. Entonces trato de mantenerme activo en casa haciendo ejercicios. Tengo una caminadora, corredora, puedo correr ahí y pues más que todo tratándome de recuperar de lesiones, del cansancio del cuerpo que he tenido durante estas temporadas y pues tratando de hacer dieta, tratando de aprovechar este tiempo, de mantenerme saludable con la dieta y de esa manera tratar de regresar lo mejor que pueda una vez que ya pueda empezar a entrenar al 100%. Sí, hemos estado aprendiendo a hacer cosas nuevas y estamos volviendo a hacer cosas que hacíamos cuando, antes de salirnos, ¿no? Porque ya cuando uno comienza a salirse de su casa, a ir a jugar a otros lados, a la escuela, a la escuela profesional, ya no hay tanto tiempo para hacer cosas en la casa y ahora estamos volviendo a retomar todo eso y aprender a hacer cosas con orden y aprender a hacer cosas con lo que tenemos y lo que se puede hacer en cada una de nuestras casas. Me han invitado ustedes, tú, Jorge, Gabriel, Israel, a una campaña que trae y me da mucho gusto y muy agradecido que me invitaran y creo que muchos de nosotros hemos estado aportando. Cuéntanos un poquito de eso porque es muy importante que todos sepan lo que los basquetbolistas estamos queriendo hacer, estamos haciendo para el bien de todo, ¿no? No es algo político, no es algo que nos vamos a beneficiar nadie más que el gusto de hacerlo. Sí, bueno, esto fue una iniciativa que empezó todo por Jorge Gutiérrez que tuvo una idea ahí de tratar de ayudar a México de alguna manera en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Porque, como sabes, México nos ha dado muchas cosas a nosotros por el tema del basquetbol, nos han apoyado bastante. A mí, cuando he jugado con la selección, me ha abrido las puertas a muchos lugares. Todo el apoyo que me han dado aquí desde que jugué en Veracruz, siempre he estado muy agradecido con eso. Y esta iniciativa, pues, nos le unimos, nos empezamos a unirle, pues, yo, Gabriel, como dices, Israel, y ahora que les dijimos a todos ustedes, que en general, pues, han sido del basquetbol mexicano, ya sea unos más grandes que otros, pero todos estamos unidos en esto, ¿no? Y estamos tratando de, pues, a través de donando algunos jerseys que han tenido mucho valor para nosotros en nuestras carreras, donarlo a la gente que, pues, que quiera donar a la organización y después rifar estos jerseys para que se lo puedan ganar. Entonces, de esa manera tratamos de apoyar especialmente a niños que en esta cuarentena, pues, se la han pasado, pues, mal, ¿no? Más que ha afectado mucho, como a todos nosotros, que nos ha afectado de alguna manera. Pero sentimos que poder ayudar a algunos niños que están afectados durante esta cuarentena es algo muy importante. Así que es algo que, como dices, es algo que salió así de, pues, de una idea que tuvimos y que ojalá que logremos el objetivo y que se pueda ayudar a bastantes personas aquí en México. Sí, y eso me gustó muchísimo. Y cada uno nos va a tocar donar algo porque me gustó lo que dijeron. Esto no es para una vez y ya. Cada vez se va a ver. Somos muchos los que hemos recibido el apoyo de la gente de nuestro país. Y qué bueno, me da mucho gusto por todos los que comenzaron ustedes y todos los que hemos seguido al grupo, ¿no? A este movimiento. Creo que yo soy de los más viejos y no el más viejo, pero siempre he tenido buena relación con todos ustedes. Pero esta causa y este movimiento es para eso, para que continuamente alguien salga beneficiado y que ya se quede, ¿no? Y no es de que nosotros, sí, claro, yo también doné y también donaron todos, pero no es eso. Es que toda la gente ayude y poquito en poquito toda la gente será más. Pues, muchas gracias. Y yo creo que vamos a invitar a Jorge después para que cuente algo de eso, a ver si luego hablar. Vamos a comenzar con el psicólogo para darle entre al programa. El doctor Luis Carlos Duera siempre nos ha apoyado muchísimo en día con día, ahora, hasta una vez a la semana. Ha ayudado muchísimo a que los niños, las niñas, en todos, hasta a mí, en tener orden para comenzar la semana, para estar siempre enfocados en las cosas positivas y no tanto negativos o cosas que te presente y por estar encerrado a veces te gana, ¿no? Eso. Vamos a comenzar. En Monterrey está el doctor Luis Carlos. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, Paco. Un gusto saludarte. Aquí estamos, Horacio, listos para comenzar este martes. Ya iniciamos la semana. Pues, hay que seguirle, no hay que bajar la guardia. Y como comentan, ¿no? Hay que seguir con las medidas de seguridad. Yo creo que lo de menos es cómo lo definamos. Yo creo que cada persona lo va a definir, como tú comentaste, como un encierro, como una cuarentena, como un confinamiento. Pero al final de cuentas, creo que el post, lo que está sucediendo, nos va a dejar acciones como las que ahorita comentabas con Paco, estas iniciativas en las que los intereses personales, yo creo que se van a dejar de un lado y estamos aprendiendo a empezar a ver por el bienestar colectivo. Y eso es positivo, ¿no? Y el día de hoy, precisamente, traemos un tema que tiene que ver con los entrenadores de deportistas jóvenes. Ya que los jóvenes, al final del día, ahora con el tema de las escuelas, colegios, que ya abrieron algunas cosas, algunos negocios, ¿no? Ya se reactivó en ciertos lugares o en otros países también la economía. Bueno, parece que el deporte también ya está a la expectativa, ¿no? Por ahí está interesante un trango en el que ya te salen a flote algunos deportes que quizás tienen la mayor posibilidad de realizarse con sus debidos medidas y debidos protocolos. Pero, bueno, no es cuestión de seguir, de mantenernos firmes y seguir aprendiendo, ¿no? Que al final de cuentas, eso es lo que más nos debe dejar cualquier situación que pueda parecer adversa, ¿no? Entonces, si te parece, Horacio, comenzamos. Vamos a iniciar con el tema. Adelante, adelante, doctor. Sí, es muy importante aprender. Siempre aprender de todo. Vamos adelante a escucharte. Y, bueno, aquí vamos a utilizar el coach Enrique, y al coach Eric también, que es importante. Paco también y Horacio nos dejarán como jugadores un aprendizaje en relación a qué características claves en el deportista busca un entrenador de deportistas jóvenes, ¿sí? Y qué le puede ayudar a construir o qué le puede ayudar a desarrollar. Porque muchas veces el entrenador de deportistas jóvenes solo se centra en qué es un trabajo, en qué es lo que le da para comer, y más allá de eso, es importante en esta etapa en la que nos encontramos ayudar a desarrollar ciertas características que nos van a hacer que nuestros deportistas tengan no solo mayor proyección en cuestión a un nivel internacional, sino que sean integrales, sean personas de bien a la sociedad y que aspiren, obviamente, al éxito no solo deportivo, sino a nivel personal. Lo primero que hay que buscar en esas características es el autoconcepto y autoestima. Es importante conocer qué opinión tienen los chicos de sí mismos, por ejemplo, ahorita en esta cuarentena, que las emociones están a la orden del día y pareciera que están en estado de ánimo inestable o cambiante. ¿Qué opinión tienen de sí mismos los chicos? ¿Cuánto precio me tengo? Estos valores, evidentemente, en las edades en las que, por ejemplo, con los que trabaja el coach Enrique, son valores inestables. Pueden cambiar de un día para otro y pueden fluctuar con esa facilidad. Pero hay que tener una autoestima y un autoconcepto también razonable, porque no podemos tampoco elevar o inflar el ego de los chicos a esas edades, ya que luego, precisamente, se distorsiona mucho la realidad de la fantasía. Entonces, es importante el tema de autoconcepto y autoestima desarrollarlos e identificarlos en cada uno de los chicos en los que entrenemos. Y el autocontrol, que al final del día también el deporte nos da la posibilidad de desarrollar esta habilidad, que pareciera que no todos la tienen, pero que los que comienzan a desarrollarla, ya sea por medio del entrenador, por mi educación que me dieron en casa, un trabajo psicológico. Pero al final de cuentas, el entrenador debe explicar cuál es la importancia de ese autocontrol, sobre todo en estos momentos en los que quizás le estoy dando la clase o la sesión de entrenamiento, en un ordenador. Y, bueno, ¿qué importancia tiene trabajar ese autocontrol? Que a la larga, y cuando regresemos, independientemente del tiempo que nos tome, ese autocontrol se va a ver reflejado en momentos decisivos e importantes de la carrera deportiva. También es importante marcar ejemplos significativos. Lo que hablábamos en la sesión pasada, cómo vemos a deportistas que mantienen su autocontrol, con qué conductas, ante un reclamo, ante un árbitro, pues, la relación que tiene con su entrenador o con sus compañeros, cómo se controla. Eso es importante canalizar, ejemplificando. Tenemos figuras muy significativas en nuestro básquetbol mexicano, lo cual todo demuestra de esos ejemplos de autocontrol, ¿no? Y que al final del día es lo que los tienen, los niveles en los que se encuentran. También hay que señalarles cuáles son los ejemplos que tienen consecuencias perjudiciales, ¿no? En relación a una sanción, a un castigo, una suspensión, y que realmente vean que ellos pueden estar expuestos si no mantienen ese autocontrol. Y identificar situaciones en las que se pierda. Normalmente las situaciones en las que se pierde autocontrol es en las situaciones en las que los chicos se sienten amenazados o sienten una amenaza latente, ¿no? Entonces es importante establecer esos objetivos y saber que al final de cuentas va a existir impulsividad y que las emociones y las conductas ante situaciones adversas, el autocontrol va a marcar la diferencia entre un deportista y otro, ¿no? Paco, en tu carrera deportiva, ¿a qué edad empezaste cuando eras joven? Para ti estos dos conceptos, ¿qué tan importantes son hoy en día? Hablando del concepto que tienes de ti mismo como jugador, esa autoestima y ese autocontrol, ¿qué nos pudieras compartir? Hola, doctor, ¿qué tal? Sí, yo empecé, pues se puede decir que yo en realidad empecé como a los 13, 13 años a estar en un, a estar más bien jugando el básquetbol ya en una manera más organizada, más con entrenadores, como mencionas, antes era más, ahí se va, se puede decir, ¿no? Pero yo pienso que la autoestima es algo muy, muy importante. Yo siempre confié en mí mismo, siempre tuve ese, como ese ego, se puede decir, de que era bueno, ¿no? Me entiendes, que a lo mejor yo pensaba que era bueno y cuando miraba a alguien mejor que yo, quería ser mejor que él y de esa manera yo mismo me motivaba y me trataba de emocionar de alguna manera para mejorar cada vez. Entonces, pienso que eso es muy, muy importante para los jugadores jóvenes ahora que tengan esa autoestima alta. Y la otra también, pues pienso que yo nunca dejé, uno de los consejos que siempre doy o de mis, de que las cosas que pienso que a mí me han hecho salir adelante es que yo nunca dejé que esa autoestima alta que yo tenía, que ningún entrenador me bajara de mi nube, ¿entiendes? Que siempre, siempre traté de, pues, decir, aunque alguien pensara que era malo para jugar, siempre yo trataba el siguiente día mejorar para demostrarle que no era así. Entonces, pienso que eso es, eso es muy, muy importante. Y, como mencionas, de establecer objetivos también siento que es algo que, pues, te ayudaría mucho a jugadores jóvenes porque también es algo que yo siempre en mi mente me lo propuse, de establecer objetivos, pero a la vez nunca, que nunca fueran mis límites, si se puede decir de esa manera, que siempre fueran como paso a paso un objetivo, después lograr ese y el que sigue y así, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo completamente. Son cosas muy, muy importantes que ahora, pues, jugadores jóvenes podrían sacar mucho provecho de eso. Ahora, este es un ejercicio, son dos ejercicios prácticos para los entrenadores. Es importante, ya, como bien comentó Paco, ¿no? Puede haber entrenadores que quizás llegan a un deportista con baja autoestima y se la elevo y la ajusto a que desarrolle sus habilidades. O la desproporciono y, ¿qué pasa? Que se me va también de sus habilidades, ¿no? O por el contrario, que pueda yo, entrenador, quizás asumir el rol de no querer que el deportista explote esa autoestima o ese quererse a sí mismo y lo doblego o lo bajo y lejos de que él me pueda rendir como yo sé que puede rendir, pues, al final de cuentas, no aporta el chico. Y aquí eso tiene necesidades a la edad que tú comentaste, porque eran los tres que tienen el tema del abandono deportivo, ¿no? Entonces, es importante que esa línea para los entrenadores es muy delgada entre si un deportista a esa edad abandona el deporte o continúa, ¿no? Vamos a, les voy a dejar estos ejercicios prácticos. El primero es observar a sus deportistas y valorar las capacidades de autocontrol en situaciones concretas. Puede ser en ataque, puede ser en defensa, puede ser ante un tiro de castigo. ¿Qué capacidad autocontrol tienen? Y empezar a evaluar a los chicos para también conocer si tienen escasa capacidad o tienen una gran capacidad. El segundo ejercicio sería hacer una lista de oportunidades que plantea el deporte, en este caso hablamos de básquetbol, para mejorar la capacidad de autocontrol. ¿A qué estímulos los puedo poner a los chicos para que pongan en juego y pongan en práctica esa capacidad de autocontrol que quizás en un entrenamiento no me pueden dar, pero si yo provoco el ejercicio puede ser muy benéfico para que los chicos lo practiquen. Y aquí voy a tomarme la libertad de compartir con el coach Enrique Zúñiga, ya que el control de las experiencias estresantes, bueno, Horacio también que está en este caso en el Senar, los chicos a muy temprana edad, hoy en día, como lo mencionó bien Paco, están expuestos al final de cuentas a algún tipo de entrenador, a alguna baja autoestima, pero a no tener objetivos. Entonces el control de las experiencias estresantes proviene hacia el tipo de chicos, en relación al estilo de vida de los deportistas, les cambia la vida a muy temprana edad. Los chicos que están en el Senar empiezan a generar hábitos que quizás en casa no tenían, ¿no? Y la exigencia del estilo de vida, de que quizás pierden algunos compromisos, pierden algunas fiestas, pues bueno, ese mismo estilo de vida puede generar, puede ser una experiencia estresante. Las demandas del entrenamiento también, en relación a que muchas veces los entrenadores, por poner a prueba a los chicos, los primeros días comienzan a exprimir y comienzan a explotar al máximo, cuando quizás el riesgo de adaptación o de adherencia al entrenamiento no se ha cometido. Entonces es importante identificar cuáles son las demandas del entrenamiento. Y las demandas de la competición. Al final de cuentas el deportista actual está expuesto a una competición constante. Entonces esas demandas pueden ser cambiantes. Es importante también identificarlas y saber cómo podemos ayudar a que los chicos las manejen. Otra experiencia estresante, las lesiones y las enfermedades. Efectivamente a esas edades es complejo a cualquiera. Es complejo saber que tienes que cesar, que tienes que parar tres meses, cuatro meses, alguna enfermedad. Entonces es complejo y poder tener control de esa situación. Y la presión social, que aquí entran ya jóvenes deportistas muy talentosos, el tema de los padres, el tema de algún patrocinador, de algún promotor. Entonces ya comienzan a experimentar estas experiencias. ¿Cómo explique? ¿Cómo guías a tus chicos ante estas experiencias que puedan resultar interesantes? ¿Cómo puedes ayudar a compartirnos desde estos conceptos tu labor que haces en el Senado? ¿Qué tal Luis Carlos? ¿Cómo estás? Pues un placer estar con ustedes otra vez, Paco. Saludos. Y bueno, el tema que estás hablando es muy importante, muy interesante. Fíjate que nosotros, bueno, para empezar, cuando llegan los niños allá al Senado, los chicos les hacemos pruebas. ¿Cómo recluto yo a los niños? Los recluto dependiendo de la edad. Entre más chicos me voy más por las cualidades físicas. Y entre más grandes, pues ya vamos más por lo técnico. Porque ya tenemos menos tiempo para enseñarlos a ellos. Y los más chiquitos, pues es más tiempo. Pero llegando al Senado, las pruebas psicológicas y de identidad de cada uno de ellos es cuando llegan ya al Senado. Entonces no sabemos cómo viene cada uno de esos niños. Ha habido ocasiones en que me han rechazado algunos que ya están por entrar. Porque el resultado arroja que son inestables para estar en un ambiente como es el Senado. Entonces es muy... Y no van a soportar las presiones que tú dices que tienen de todos lados. Yo en el Senado, bueno, yo he catalogado dos tipos de estrés a los que los metemos a los niños. Unos que son los controlados y otros son los que no podemos controlar. Los que no podemos controlar creo que son los más peligrosos. Son, por ejemplo, como tú dices, enfermedades, alguna lesión. Como nosotros, que entrenan con nosotros, pero juegan con sus estados. Cuando ellos van a sus estados, pues eso, cambiar otra vez el estilo de juego, cambiar hasta hábitos que agarran acá en el Senado. Todo eso los estresa demasiado. El estar lejos de sus casas. El lidiar con la escuela, la presión de los entrenamientos. Yo creo que es el estrés que es más difícil para ellos, ¿sí? Gracias a Dios tenemos, como te digo, el equipo de psicología y el Senado que nos ayuda a equilibrarlos. Y el otro estrés, que es el controlado, es el que yo los meto como entrenador. Sí, pero tengo que aprender las personalidades de cada uno, porque cada niño es diferente y no puedo hablarle a todos de la misma manera. Pero hay algunos jugadores que sí pueden empujar más y otros jugadores que los reto demasiado para sacarlos de esa área de confort en que se encuentran. Y ahí es muy delicado para los entrenadores, porque tienes que cuidar, porque si no va a haber jugadores que los terminas de acabar, o si lo haces bien y lo toma bien, los levantas. Entonces, es una línea muy delgada, muy difícil. Entonces, tengo que estar yo de la mano con el psicólogo y seguido el psicólogo está en los entrenamientos, viendo el desempeño de los niños, se me acercan y me dan observaciones. Toda esa alimentación es muy importante. Pero sí ese estrés, el controlado, que es el que más me gusta a mí, porque es cuando yo los meto en estrés dentro de los entrenamientos, de los juegos, y de ahí ya en adelante ya los puedo soltar para que ellos tengan un mejor desempeño. Pero son cosas muy importantes y que desde muy pequeños tienen que aprender a lidiar. Muchas gracias, coach. Pasamos a la siguiente. Y es correcto, me agradan esos conceptos de lo que controlo y lo que no controlo. Es importante marcar los límites desde un inicio. ¿Y cuál es la actuación del entrenador? Al final de cuentas, el estilo de vida, buscar que sea lo menor estresante posible y facilitar que sean compatibles sus obligaciones diarias. Porque tienes chicos en el cenar, en este caso del coach Enrique, y tienen que ir a la escuela, tienen que comer a tal hora, tienen que dormirse a tal hora, y hacer que sea compatible no es una función de nada del entrenador, sino es importante que el entrenador dé una dirección y marque los horarios y marque los límites en relación al accionar desde las rutinas de los chicos, que muchos de ellos, como bien comentas, es primera vez que salen de casa y pues esto es nuevo para ellos. Exigir lo razonable, como también lo comentaste, independiendo de cada chico, va a venir en mayor medida el grado de exigencia, influir favorablemente en sus expectativas de rendimiento, actuar controladamente, sin insultarlo, ridiculizarlo, recriminarlos ante los demás, a esas edades es crucial este tema, por lo que comentábamos al inicio del tema de la autoestima. Asegurarse de que los padres reciben la información apropiada para minimizar la presión, porque luego esa conexión entre padres y entrenador se pierde y empieza a presionar más un lado que otro y todos tenemos que ir en la misma línea. Y procurar que puedan trabajar con algún psicólogo del deporte, como también ya lo comentaste, para desarrollar habilidades específicas de autocontrol de estrés. Y bueno, les dejo un ejercicio práctico, también aquí para los entrenadores, aprender a aceptar equilibradamente las victorias y las derrotas en la competición. Es importante que los chicos aprendan, que los entrenadores tengan una guía de quizás, ah, esto me funcionó en tal derrota, o quizás esto me funcionó en tal partido, pero no siempre es aplicable. Entonces es importante que hagan una lista de acciones que tomo después de la victoria y después de la derrota. Y es importante que ustedes mismos las analicen, porque quizás en la derrota actúe como la victoria, o en la victoria actúe como la derrota, y los chicos se les pasan, ¿no? Entonces es importante generar aprendizaje ante las dos circunstancias que son inevitables en este deporte, ¿no? ¿Y cuál es el estilo de funcionamiento del entrenador? Bueno, lo principal es el entrenador de deportistas jóvenes debe tener claro que entrenan niños adolescentes y hay que asumir la responsabilidad de formar. Si bien se van a tener expectativas altas como entrenador de poder entrenar a nivel elite, de poder entrenar a nivel profesional, las edades de los jóvenes es importante formar. Y esa palabra va a reinar durante el tiempo que los tenga a su cargo. Es el modelo de comportamiento también, porque los chicos te observan continuamente y la tendencia va a ser a imitar, ya sea que le reclamemos al juez, al árbitro, al rival de otro equipo. Los chicos a esa edad son una esponja y están absorbiendo todo, son muy visuales. Tener y mostrar mucho interés por su trabajo, no es suficiente cumplir con el mínimo esfuerzo. Esto es importante por lo que les comentaba al principio. Los entrenadores de deportistas jóvenes no solamente se tienen que comprometer con una institución o con un trabajo o con un salario, es importante comprometerse con la ilusión de los chicos, con el esfuerzo que realizan y transmitirles ese entusiasmo diario. A esa edad es importante estar estimulando un entusiasmo positivo. Tratar a los deportistas con dignidad y respeto, aunque no rindan como se espera, porque no todo el tiempo pueden rendir los chicos como se esperaría, pero no por eso quiere decir que los trate de una manera distinta. Apoyar a los deportistas y ayudarles a que progresen con actitud constructiva y positiva. No hay que actuar caprichosamente. Según parezca en cada momento, es importante que el entrenador no se deje guiar por sus emociones, sea objetivo y que sea justo con los deportistas, porque luego empieza el tema de los favoritismos, y si no tienes un sustento sólido y argumentado de por qué quizás tienes inclinación hacia un deportista y no hacia otro, entonces los chicos empiezan a confundir sus conductas y sus emociones ante las acciones que se puedan tomar. Exigir a los deportistas esfuerzo y rendimiento, objetivos desafiantes pero alcanzables. La siguiente, por favor. Hay que saber que a esas edades los errores van a ser totalmente naturales. Y bueno, otro ejercicio para los entrenadores. ¿Por qué me interesa entrenar? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué esperan de mí los directivos? ¿Qué están dispuestos a hacer los chicos? ¿Y qué es lo más apropiado? Este instrumento le va a ayudar al entrenador a mantener su motivación y a seguir autocontrolado ante las situaciones que emerjan o que surjan, ya sea desde un tropiezo con algún chico, una lesión, desde una descalificación, desde cualquier tipo de situación. Es importante que el entrenador se esté replanteando su motivación y cómo autocontrolar esa motivación. Y bueno, para los... Este tema es importante. Deportistas jóvenes contra deportistas elite, ¿no? Muchas veces el entrenador, como bien comentas, Enrique, ante ciertas habilidades, ya empieza a pensar en que puede ser un deportista elite o profesional y hay que tener un criterio más analítico, ¿no? Realmente hay que ver qué ventajas tiene entrenar a niños o adolescentes jóvenes y qué ventajas tiene entrenar a deportistas elite. Qué inconvenientes puede tener y qué prioridades, ¿no? Voy a tomar. Y bueno, aquí, Enrique, yo te conocí en Selección Nacional. La verdad es que veía la dirección que tenías ante los muchachos y después lo que me compartías con los jóvenes. Y bueno, esta herramienta es para eso, ¿no? Para poder ayudar a que el entrenador, así como lo ejecutaste tú, sepa que puede haber diferencias entre unos y otros y que no puedo poner a uno en el lugar que quizás todavía no está o no puedo bajar a otro también en el lugar que no está, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas tú estos conceptos, Enrique? Fíjate que eso es bien difícil, súper complicado. ¿Sabes por qué? Por el tema de los padres. Porque los papás quieren ver a sus hijos triunfar, los quieren ver arriba. Y lidiar con ellos es muy complicado porque tienes que decir, a ver, es que no está listo tu hijo, ¿no? Todavía no está, lo vamos a quemar antes o vaya. O tu hijo va avanzando poco a poco, no ha avanzado igual que los demás. Tenemos que ser muy reales con eso. La verdad, yo creo que el punto clave aquí es ser, no por querer quedar bien con los padres, dar un salto así tan grande. Hay que ser realistas. Inclusive yo, no a los niños, pero sí con los papás he dicho, a ver, yo a tu hijo no lo veo como que vaya a jugar profesional o no lo veo como que vaya a jugar en otro lado. A un niño lo entrevistan y lo primero que dicen, quiero llegar a jugar en NBA. ¿Sí me entiendes? Y los papás sacan el reportaje. Entonces yo he hablado con los papás y le digo, no saques eso. No saques ese reportaje porque no va a ser real. Tu hijo, yo veo muy complicado. No digo que es imposible, pero es muy poco probable que llegue en NBA. Entonces, no le creen expectativas tan grandes porque el después, es cuando ellos se desbalancean bastante. Cuando no llegan, llegan cuando se frustran, cuando tienen un problema. Entonces, ahí me cuesta mucho trabajo eso. Incluso en la última, en el último centro básquet, hubo un niño que tuve que yo cortar, que lo corté. Y la mamá me habló y me dijo, oye, ¿cómo lo cortaste si tiene tres años contigo? Porque no está en la nivel de selección nacional ahorita. No lo puedo llevar, no está en su lugar todavía. Y no le puedo mentir al niño diciéndole que es seleccionada nacional cuando no lo es. Y tampoco le puedo quitar un lugar a un niño que sí se lo ganó porque este niño es del Senado. O sea, tenemos que ser muy realistas con los niños, muy honestos. Y yo creo que eso es lo que nos puede ayudar mucho a que ellos también mejoren y que entiendan. Y sobre todo hablar con ellos y darles una retroalimentación de por qué no quedó en la selección nacional o por qué está en la selección nacional y qué le falta. O sea, no es nada más cortarlos y dejarlos o hacerlos menos. Hay que decirles el por qué y qué tienen que mejorar y apoyarlos en esa parte. Perfecto, Coach. Paco, si nos pudieras compartir tu transición de siendo joven deportista al momento en el que te convertiste en elite, tú que ya pasaste por este proceso, ¿qué nos pudieras compartir para los jóvenes que se pueden encontrar en este proceso? Sí, bueno, ahorita, como dice Enrique, es un tema muy difícil con los jóvenes porque, como dice, sus papás quieren verlos sobresalir y quieren que sean deportistas profesionales a lo mejor. O para mí una de las cosas muy complicadas es que los papás les metan en la cabeza a sus hijos que van a llegar a hacer esto, que van a llegar a hacer lo otro. Y a veces no es así, ¿no? Y yo pienso que, pues, una de las cosas que mis padres siempre... Ellos nomás siempre me apoyaron con lo que hacía y nunca me forzaban a tratar de sobresalir a un nivel elite, como dices, ¿no? Entonces, pienso que de joven es muy importante, pues, escuchar a lo que diga tu entrenador, tratar de mantenerte con esa mentalidad que lo que él dice es muy importante y seguir las instrucciones de él, ¿no? Y ahora, pues, jugando profesional, igualmente hay que escuchar a los entrenadores por algo están en esa posición y ya es un poco diferente, por lo mejor porque es un tema más de negocio, ¿no? De que a lo mejor ya en algunos clubes pues no les importa tanto qué piense nadie más, sino que hay que ganar y hay que hacer esto. Así que yo pienso que una de las maneras más fáciles y maneras correctas de ser un deportista es seguir las instrucciones que te den tus entrenadores y pienso que eso es algo muy, muy importante que te puede ayudar a sobresalir mucho. Perfecto. Muchísimas gracias, Paco. Efectivamente, no hay que saber escuchar tanto desde que se empieza, desde que se puede tener éxito hasta que ya se consiguen ciertos objetivos mayúsculos. Y bueno, es importante para esos entrenadores porque al final de cuentas el entrenador quizás también está trabajando con alguna expectativa, ¿no? De llegar en un futuro a entrenar a deportistas elite o en algún profesional que hagan una revaluación, ¿no? Ese instrumento puede servirles para que también lleven ellos las pautas de qué puedo hacer esta temporada, qué debería de hacer en las próximas y relacionado con su trabajo sin perjudicar a los chicos, jóvenes edades. También, además de mi trabajo como entrenador de jóvenes, o sea, qué puedo hacer en esta temporada. Este instrumento puede servir para que si viene algún entrenador va a aspirar a un máximo circuito, no quite la ilusión, pero también atiende los procesos que tienen que haber atrás, ¿no? Que no nada más se llega ni rápido ni fácil, ¿no? La última, por favor. Y bueno, para cerrarles voy a dejar que los registros son los instrumentos que mostramos, las tablas, las realicen, las compartan con algunos de sus colegas, con sus auxiliares, con otros entrenadores y con personas significativas que les puedan ayudar a poder tener alguna otra opinión o generar un aprendizaje en conjunto. Muchas gracias a todos. Gracias, Paco. Gracias, Enrique. Y bueno, Horacio, terminamos por el día de hoy. Oye, Doc, todo muy interesante, todo, ¿no? Todo lo que se compartió. Y lo último, es una de las cosas que más necesitamos en nuestro país. El compartir conocimientos a otros entrenadores nos hará mejor. Muchas veces no compartimos cosas como entrenadores porque creemos que con eso nos van a ganar o voy a hacer menos. Al contrario, hemos aprendido en otras partes del mundo que cuando compartes, cuando criticas constructivamente, solo mejoras, solo mejoras. No hay que tomar las críticas como agresivas, como una agresión, pues, sino al contrario. Me ha tocado que eso es lo que más ayuda. Entonces, eso último que pusiste es una parte muy importante. Es muy buen reto. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Por eso, bien dicho Horacio, por eso es un desafío, por eso es un reto, porque en estos tiempos es importante colaborar, en estos tiempos es importante crecer juntos, ¿no? Y sobre todo para los entrenadores que forman a los chicos que sepan que no solo están formando un deportista, sino a una persona, ¿no? Muchas gracias a ustedes y recuerden que el partido lo ganamos desde casa. Ganemos el juego desde casa. Es el hashtag de nosotros, de BasketMex y hashtag TodoPorMéxico en las redes sociales. Estamos como arrobaBasketMex y la página web es www.basketmex.com Pues, gracias, gracias, doctor. Desde Monterrey no vamos a ir a Tatorreón, a Tatorreón donde está el licenciado Jorge Ocampo que es el preparador físico de nuestra Selección Nacional Barrio del Mayor que todos los días está con nosotros y nos trae muy buenos consejos para que estemos siempre al día positivos y activos. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Horacio? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ya, ya con hambre, ya es hora de comer. Te la cambié, ¿ah? Te la cambié, ¿ah? De calorcito me fría el hambre. Así es, así es, pero bueno, este, encantado de estar una vez más, este, ¿50 y qué vamos? ¿56? Ocho, 58. Ok, 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 este. Es el programa número 58 de tu ídolo, Jaret Borgetti de Sinaloa. Ok, de tu compadre, ¿no? Sí. Bueno, un saludo al buen Jaret. Este, pues a darle a mi estimado Horacio, la verdad que un gusto saludar nuevamente a todos, a Luis, a Eric, a el buen Zúñiga, que seguramente ya está, este, más que listo para sudar. Eso espero, ¿no? Y platícame, ¿a quién tenemos hoy, mi estimado Horacio? Tenemos a uno de los referentes de nuestro básquetbol, es Paco Cruz. Finalmente aceptó estar con nosotros, no, mentira, no, la primera, la primera dijo que sí, está con nosotros, y yo he trabajado con él en diferentes clínicas que hicimos con Jorge, con el chatito, con Héctor, con diferentes jugadores, y me gustó muchísimo, yo creo que tenemos que volver a hacer ese tipo de eventos para, para diferentes jóvenes. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me gustó? Porque a su corta edad, hace ya, hace como tres o cuatro años de eso, ya los veía con, muy enfocado, ¿no? Muy, muy que sabían, lo querían transmitir a los niños, y eso, eso me gustó mucho, porque, pues a veces, no, no maduras tanto hasta cierta edad, ¿no? 27, 28, cuando ya te enfocas mucho en esos aspectos. Y bueno, ahí te lo dejo para que, para que lo entrevistes, o yo no sé qué van a hacer, si lo vas a poner a su edad, pero bueno, ahí te lo dejo a ti, y ahí te, ahí ya lo conoces, de todas maneras. Ya quedó, mi estimado Horacio, muchísimas gracias, y bueno, Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pasa? Todo bien, todo bien, aquí andamos, ríéndome un poco de Horacio, ¿no? Pero bien, todo tranquilo, aquí en casa, nomás, encerrados ahorita. Qué bueno, qué bueno, Paco, la verdad me da mucho gusto saludarte, digo, tuvimos la oportunidad de trabajar en esta ventana, pero con la experiencia que llevamos, te vas dando cuenta de la sensibilidad, o adquieres esta sensibilidad para conocer a los jugadores, ¿no? Y esta ventana que tuvimos, me di cuenta de que eres un líder nato, o sea, naturalmente se te da eso, la gente te sigue, y además, no solo eres un líder de palabras, sino también de hechos, ¿no? El estar en la cancha, el atender las indicaciones, formar grupo y demás, este, y bueno, esta es una sección para poner a sudar a la gente, mi estimado, ¿no? De hecho, Enrique seguramente ya está más que listo para, pero, pero, con personajes como tú, la verdad es que transmitir, recordar que a través de este medio llegamos a un montón de gente, de todas las edades, niños, adultos, adultos mayores, etcétera. Entonces, yo he aprovechado el poder estar con ustedes para hacerles una serie de preguntas que quizá la gente que no está en contacto me la hacen llegar, y bueno, yo soy el medio para, ¿no? Mi estimado Paco. Entonces, te quería preguntar, ¿qué has hecho en estos días de contingencia? Físicamente hablando, ¿cómo ha sido un día normal para ti ahorita en contingencia? Bueno, Jorge, primero que nada, muchas gracias por lo que dices de mí, desafortunadamente no tuvimos más tiempo de trabajar juntos, esto de las ventanas fue muy complicado, muy poco tiempo, y me hubiera gustado estar trabajando más contigo. Y sí, bueno, pues ahorita en estos tiempos tan complicados como dices, lo más que he tratado yo de hacer ahorita es mantenerme pues activo y a la vez con una dieta pues buena, una dieta que no me haga pues engordar más que nada, ¿no? Pero no, o sea, tratando de comer bien, mantenerme saludable y pues tanto como hablaba el doctor también ahorita mentalmente también tratar de mantenerme activo, ¿no? Pensar en mi propia motivación y en lo que quiero hacer porque ahorita pues entre uno entrenando solo es difícil que estés motivado, es difícil que logres los objetivos que quieres, pero ahí echándole ganas con eso. Y ahorita una de las cosas pues hacer ejercicio, todos los días hago ejercicio en las mañanas aquí en casa, trato de correr, también después de eso una corredora que tengo trato de correr, a veces salgo a caminar con mi niño, con mi hijo, aquí a estar activo, jugar con él, manteniéndome, manteniéndome más que nada así, pero complicado, es muy complicado ahorita estar entrenando, solo como te digo la motivación es diferente y bueno, ojalá que todo esto pase para animarnos más y poder mejorar aún más. Claro Paco, y bueno, aprovechar, bien dicen por ahí que en momentos de crisis es cuando resurgen cosas interesantes y buenas, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que es importante para ustedes es quizá tener un tiempo para bajar la marcha, ¿no? Es decir, en una temporada normal es juego, juego, entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento y no hay tiempo para otra cosa, recuperarse de lesiones y demás. Y creo que ese momento, es su momento, mi Paco. Exactamente, yo después de la ventana con México, pues cuando regresé a Europa llegué ahí un poco tocado de la pierna, no pude jugar los últimos dos partidos que tuvimos, entonces al final de cuentas terminé la temporada lesionado, se puede decir, pero ahorita aprovechando ese tiempo para todas esas heridas que tuve, todo ese gasto que tienes durante tantos años, durante el verano jugando con la selección y más entrenamientos sin parar, ahorita lo estoy aprovechando bastante, como te digo, en lo personal tratando de perder un poco de peso, uno teniendo más años pues tratando de mantenerme más delgado para poderme mover igual como antes, se puede decir y nada, pues hasta ahí eso es así. Claro, claro. Paco, ahora platícame un poquito, antes de estar en esta contingencia, en esta situación que nos tiene actualmente, ¿cómo era un día a día, por ejemplo, con tu equipo? ¿A qué hora te levantabas? ¿A qué hora entrenabas? Platícanos un día tipo o modelo en tu vida normal antes de la contingencia. Usualmente entrenábamos diez y media de la mañana, dependiendo si, yo creo que jugábamos dos veces a la semana, miércoles y ya sea sábado o domingo, y antes de eso, antes de cada partido, yo creo que teníamos unas tres sesiones de video antes de cada partido, el video, te digo, de media hora, media hora por video. Entonces, usualmente entrenábamos diez y media de la mañana, pero diez cuando había video, que casi, casi todos los días, como te digo, y pues nada, levantarme, desayunar, un buen desayuno, siempre llego 45 minutos antes del entrenamiento, a prepararme, ya sabes, con el tape para prevenir lesiones en los tobillos, después del entreno, también dos horas, regularmente eso duraba el entreno dos horas, después a casa, comer bien, si se puede, a dormir un poco, ahora, con dos niños, pequeños, es complicado, pero, pero cuando se podía, tratar de dormir, la siesta, y después otra vez, dos veces, al día entrenar, la otra entrenamiento, cinco y media, por lo regular, y al igual, otra sesión de video, si no, a lo mejor, una sesión de tiro, o algo así, pesas, puede ser en la tarde, también, y otras dos horas más, terminando eso, pues a casa, a cenar, y dormir, descansar, y así, los días de partido, pues ya sabes, es un poco diferente, los días de partido, vas a tirar por las mañanas, juegas en la noche, tienes un poco más tiempo, para descansar, durante el día, y casi siempre, pero no siempre, el siguiente día, después del partido, día libre, entonces, va variando, va variando, durante todo el año, pero, pero pues a la vez, siempre, como dices, entrenamiento, jugar, entrenamiento, jugar, y sin parar, pesas, jugar, y pues es un poco cansado. Claro, claro, qué interesante, Paco, de verdad, digo, yo soy fanático, de los mexicanos, que logran atravesar las fronteras, y triunfar en las fronteras, si de por sí, no es fácil triunfar en México, ahora en el extranjero, mucho menos, ¿no? Y de verdad, ustedes son ejemplo, de gente en México, que ha triunfado, de esta forma, ¿no? Entonces, qué consejo le pudieras dar, a un chico, que ahorita está, no sé, de 15, 18 años, que aspira a ser alguien, como ustedes, el día de mañana? Pues bueno, primero que nada, de estudiar, seguir estudiando, ¿no? Seguir con tu carrera, tratar de mantenerte en la escuela, lo más, lo más que puedas, ¿no? Graduarte, tener tu carrera, porque uno nunca sabe, ya sabes, una, para empezar, hay mucha competencia, es complicado, y a la vez, pues las lesiones, pueden prevenir a mucha gente, de lograr lo que quiere, entonces, eso sería, mi principal consejo, que siguieran en la escuela, y la otra, pues mucha dedicación, hay que ser muy, muy dedicado para esto, para, para todo el tiempo, como, como hablábamos, hay que saber identificar las cosas, ¿no? De saber cuándo entrenar, cuándo divertirse, cuándo, hacer todo esto, entonces, mucha dedicación, mucha dedicación, y pues mucho respeto, que siempre, con el respeto, te lleva a muchos lados, te vas a, te vas a respetar también, y de esa manera, pienso que pueden llegar muy lejos. Claro, claro, oye Paco, pues muchísimas gracias, de verdad, este, no te puse a sudar, pero, yo creo que me va a regañar Enrique, al rato, de por qué no, por qué no brincamos de nada, pero bueno, de verdad, es que aprovecho este momento, o no, mi estimado Enrique, ya estabas ansioso, por brincar, y por todo, ¿verdad? Yo ya me había, ya me había puesta otra camisa, míramela, tuve que poner otra vez la de cuello, yo ya estaba listo, pero bueno, ni modo. Discúlpame, ahorita te mando el trabajo por WhatsApp, para que puedas ahí, desarrollarlo. Ya quedó, sale. Paco, pues te agradezco muchísimo, de verdad, este, es un honor para mí compartir con ustedes, ¿no? Te digo así, sinceramente, este, con gente como ustedes, mi estimado Horacio. pues mira, como dices, ¿no? Como dices, a veces, se tienen que hablar las cosas, tienen que platicar, eh, hemos, hemos platicado con diferentes atletas, niñas, mujeres, ya, de que es muy importante, es muy importante para todos aquellos, eh, atletas que han logrado, eh, parte de sus metas, parte de sus sueños, que lo compartan, que los compartan para que todos esos niños, niños, niñas y niños, y papás, y entrenadores, que nos ven, y que se hacen esa pregunta, sepan que sí se puede lograr nuestros sueños, solo que cuesta, y es mucho trabajo, no, no, no es, no te va, no va a caer del cielo gratis, y la única manera para lograr, o alcanzar, o estar preparado, para cuando se llega a una prueba, o un examen, de cualquier tipo, es hacerlo todos los días, y pues te agradezco, Jorge, por, por esta, por esta charla con Paco, porque también aborda diferentes temas, ¿no?, que son muy importantes para todos. Exactamente, pues un placer Horacio, este, ahí me guardas los mariscos, por favor, porque en la primera oportunidad, salgo, corriendo para allá, por unos mariscos, en Mazatlán, por lo menos. Oye, avísame con tiempo, porque si no, yo me lo voy a comer solito, ni modo, se echan, porque se echan a perder, nada más por eso. Exactamente. ¿Qué está Horacio? Va con un abrazo. Gracias, gracias, Jorge, gracias. Héctor, saludos. Sí, de ahí de Torreón, nos vamos a ir hasta San Antonio, Texas, donde está de vuelta con nosotros, Eric Westling, que es el coach asistente, de la selección nacional, varonil, mayor, y, que en los martes, nos trae muchos buenos temas, para analizar, para platicar, y vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eric? Saludos a todos, pues aquí, todavía en cuarentena, pues de buena energía, como veo que todos, todos mis colegas, andan con una buena energía, tenemos la gran presencia, de Paquito Cruz aquí, está aquí, para compartir sus experiencias, y ya vi que, que han tocado muy buenos temas, y desde los temas, de los estados emocionales, con el doctor Loera, ahorita, los temas de los hábitos, y, bueno, buena organización, entre tus días, y así, y ahora, pues a tocar un poquito, de temas del liderazgo, creo que es algo importante, que me da mucho gusto, que Paquito está aquí, con nosotros, para compartir sus experiencias, y fortalecer mucho, de lo que hemos hablado, desde el emiso, de la programa, saludos Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal Eric? Bien, bien, ¿y tú? ¿Qué dices? Saludos, desde acá de Novales. Sí, ya sé, desde los años, que nos conocemos, desde Veracruz, los tiempos de allá, en la playita, del Golfo, he visto un tanto crecimiento contigo, y creo que, en cierto caso, hemos crecido juntos, de los días de Veracruz, yo como entrenador joven, y tú como jugador, con muchas aspiraciones, de salir, y triunfar, y lucir, no solo para representar a México, pero para tus propios retos así, individuales, y me da mucho gusto. ¿Cómo te has sentido, de regreso aquí, en México, desde la Lituania? Bien, en sí, como dices, hace ya tiempo, de Veracruz, ya creo que fueron, no sé si siete, ocho años, ¿no? Algo así, siete, creo. Pero, no, bien, bien, ahora, es la primera vez, que tengo, pues, tanta, tanta oportunidad, de estar aquí en México, en un verano, ¿no? De hace, usualmente, para estas fechas, estamos terminando temporada, nosotros, a principios de junio, más bien, y ahora, ya tenemos aquí, dos meses y medio, entonces, es, es diferente, se siente, he visto, pues, a mis padres, de más mucho, y, y algunas veces, a la familia, es que casi uno no puede juntarse, con, con todo el mundo, pero, pero no, contento de estar aquí en México, siempre, siempre, con muchas ganas, de volver acá, a mi tierra, y, y, principalmente, a la, a la comida, de por acá. Definitivamente, hablando de los mariscos, esta sección, normalmente, platicamos, sobre el tema, de táctica, estrategia, hoy, le voy a dar un toque distinto, vamos a todavía, tocar un poquito, de temas, y situaciones, que pueden pasar, en la cancha, pero, quiero enfocarme, un poquito más, en el tema, de tu mentalidad, cómo tomas, y manejas situaciones, en la cancha, cómo, das ejemplo, del liderazgo, y, no, y situaciones, que pueden pasar, y todos los entrenadores, y jugadores, que nos están, compartiendo su tiempo, ahorita, con nosotros, y, no, darles un poquito, de consejo, de manejo, y, si, yo sé, que tú has tenido, jugadores, como Carlito Rivera, y otros, que te han ayudado, a enseñanza, y, y de ahí, de un jugador, tal vez, más joven, con un rol específico, y, y ya empezar a ser un líder, una cara de un equipo, y, es, es una transición difícil, a veces, es una transición, que requiere mucho, madurez, que requiere mucho, un cambio de mentalidad, a veces, cuéntanos un poquito, desde los tiempos, de Veracruz, hasta ahora, que, que tienes una gran responsabilidad, con la selección, y con, con tu equipo en Ituania. Sí, bueno, como dices, ha sido algo, muy complicado, y, y pienso que, que a la vez, solo durante el tiempo, se, se ha dado, ese, como que, eso, de tratar de ser un líder, en la cancha, tanto dentro de la cancha, y fuera de la cancha, pienso, pienso que es algo, que, que a mí me ha gustado, tratar de, de, de ser, no, no, no digo que lo sea, pero, siento que, que yo siempre he querido, como, tomar una responsabilidad, así, y, por, por también, porque me hace, mejorar a mí mismo, entonces, eso me, de esa manera, lo pienso, y, como dices, sí, en Veracruz, siendo un, un joven, ahí, la verdad, que aprendí muchísimo, ahorita que mencionas, a Carlos Rivera, es un gran jugador, una gran persona, él, pues, en ese tiempo, tenía su familia, tenía un hijo, entonces, aprendí mucho de él, de cómo, tanto fuera de la cancha, como dentro, él, de controlar el juego, y de todo, y aprendiendo poco a poco, y ahí en Veracruz, yo pienso que de él, fue uno de los que más aprendí, y bueno, y bueno, ahora, pues, como dices, pienso que, pues, siempre he tratado de ser un líder, primero que nada, pues, por ejemplo, ¿no? Poniendo el ejemplo ante todo, y, y una vez, haciendo las cosas bien, siento que uno tiene más, pues, más, más fuerza en la voz, para poder dar un consejo, para poder, eh, ayudar a alguien, en algún aspecto del juego, o no, entonces, pienso que son cosas que, que se van dando, también yo, pues, como dices, todo hay diferentes tipos de líderes, y pienso que, uno de los mejores, mejores líderes, es, es aquel que también sabe escuchar las opiniones de los demás, y que sabe, pues, aceptar esas, esas críticas constructivas, como decía Horacio, hace, hace unos minutos, y, y pienso que de esa manera, también, esos líderes crecen, ¿no? Entonces, pues, nada, solo, solo pienso también que, hay que, hay que escuchar a esas personas, yo te digo, en Europa, hay muchos jugadores, que tienen demasiada experiencia, que han jugado en muchos lugares, ganado campeonatos, y, y ellos, principalmente, lo que hacen es, pues, ser un líder, por ejemplo, entonces, siempre poniendo el ejemplo por delante. Definitivamente, tengo un dicho aquí, que creo que, está padre, como lo mencionaste ahorita, en, empezando a tomar ese liderazgo, y a veces, ahora tener que, que ser un líder de voz, de Walt Disney, que dice, liderazgo, significa que un grupo, grande o pequeño, esté dispuesto a confiar la autoridad, a una persona, que ha demostrado capacidad, sabiduría, y competencia. So, esas tres cosas, están muy interesantes, porque son tres cosas, que tú compartes mucho, en la cancha, y han sido parte de tu juego, que los traías, pero, en cierto caso, seguías madurando, cada año, y mejorando, y ahora, con grandes ejemplos, como Carlito Rivera, que tiene familia, ahora tú tienes, tus hijos, tener gente, que te han ayudado, a no hacer tu camino, por ti, porque tu camino, es muy interesante, en el básquet, como has brincado, a jugar a distintos países, en Europa, pero darte como la guía, y no es importante, esa parte de la guía, es algo que es interesante, que me gusta mucho platicar, y ahorita que podemos invocar, a Coach Enrique Zuniga, con esta plática, la diferencia, entre ser un líder, y ser un jefe, y para todos los entrenadores, que nos están escuchando, hay muchas partes, distintas, en cómo ser un líder, y pasar a ese lado, o caerte, en ser un jefe, y la verdad, tienen diferentes, efectos, con un equipo, o tu grupo, si has tenido, un coach, que tú sientes, ha sido un gran líder, y un gran ejemplo, para ti, ¿quién sería? Alguien que te daba, mucha guía. Sí, creo que, te puedo decir, que han sido, dos entrenadores, que han impactado mucho, en mi carrera, mi high school coach, que fue, ahí en Denver, fue la primera vez, que yo, Vince Valdez, se llama, fue la primera vez, que yo, empecé, como a entender, ese tipo de juego, en el extranjero, que era algo, pues, una idea, una idea, completamente diferente, a la que nosotros, teníamos aquí en México, yo no sabía nada, de cómo se jugaba, el básquetbol, en Estados Unidos, fue alguien, que, me dio mucha, mucha, mucha enseñanza, y mucha confianza, y el otro, puede ser uno, que, que no me gusta, ni lo quiero, ni nada, lo odio bastante, pero, es muy, son entrenadores, increíbles, se llama, Larry Scheid, se llama, uno de los, mejores entrenadores, que he tenido, en Wyoming, cuando estuve, en la Universidad de Wyoming, él, pienso que, uno de los mejores, ejemplos a seguir, como dices tú, tenía, una autoridad, pues, muy fuerte, cuando estaba, cuando te hablaba, cuando te daba un consejo, era, era algo, algo diferente, y, pienso que, ellos han sido, los que han tenido, pues, mucho impacto, en mi carrera, en, en el tema, profesional, es muy, es muy complicado, porque, es como te digo, a veces, lo toman más, como, como un negocio, a veces, es como, que solo hay que ganar, y, y hasta ahí, entonces, pienso que, los que en verdad, tuvieron esa capacidad, de ayudarme, y de hacerme crecer, tanto en la vida, como en el básquetbol, al CEO de ellos. Definitivamente, y, y siento que, que suenan como entrenadores, que la verdad, les, les gustaba, no solo motivar a sus jugadores, pero, me imagino, daban mucho crédito al jugador, y no, al final, como tú lo mencionas, es, se pueden caer, en el juego, de que es un negocio, así, pero no, entre la competencia, y el trabajo, nuestra responsabilidad, como profesionales, queremos disfrutar el juego, queremos salir a jugar, a competir, y, cuando, un equipo gana, todos ganan, pero es muy importante, para todos los entrenadores, que nos están escuchando, la victoria no es suya, la victoria es de todos, y específicamente, el crédito de los jugadores, son los que salen a la cancha, compiten, you know, sacrifican su cuerpo, su energía, you know, y se ponen en riesgo de lesiones, y otras cosas, o al final, el crédito va, totalmente al jugador, y eso es una enseñanza, de un líder, un líder que, que sabe, de que no toma, la victoria por él, pero, da el crédito, a lo que, los que lo merecen, que son los jugadores, los líderes, son hechos para guiar, definitivamente, para guiar, cuando tú entras, digamos, en tu día, en tu rutina, llegas a un partido, y estás en tu prejuego, en tu rutina, que es algo que, que un coach, tal vez ha hecho, o ha dicho, que motiva mucho, y no, como que te prende el chip, y estás listo para jugar, alguna acción, o simplemente, tú solito te motivas, hay muchos, como dicen, hay muchos entrenadores, que sí tienen esa, como te digo, esa, como fuerza, en su imagen, en su presencia, tiene una presencia, muy fuerte, que, que lo que te digan, es, te motiva, ¿me entiendes? Y a veces, aunque no te digan mucho, pero tienen esa presencia, que te hace respetarlos, y que te hace, pues, salir, con ganas de jugar, pero yo, yo, en lo personal, de verdad, que a mí me motiva muchísimo, contra quién voy a jugar, siento que es algo, que, que ese siempre ha sido, mi motivación, especialmente, si jugamos con, un equipo, que tenga algún jugador, en mi posición, que es muy bueno, y muy respetado, es una de las veces, que más me motiva, para, pues, para jugar bien, ¿me entiendes? Entonces, siento que, en ese, en ese pregame, que tú dices, eso es, eso es mi motivación, más que, más que todo. No, pues, excelente, excelente. Es interesante, porque, esto a veces, traspasa al partido, y no, diciendo ahora, que tú eres un jugador, que, que demuestra mucho liderazgo, en la cancha, y no, en un tiempo, fuera un entrenador, para dar indicaciones, no tenemos mucho tiempo, a veces, para comunicar, muchos detalles, tenemos que ir fijo, a uno, dos, tres detalles, ofensivo, defensivo, tal vez, del tema de actitud, y nos vamos adelante. Pero, he visto muchas veces, que los jugadores, se reúnen, en grupito, los cinco jugadores, y he visto, que tú también, lo has hecho bastante, especialmente, con este, grupo de jóvenes, que están ya empezando, a empezar sus carreras, de la selección. Cómo reúnes, cómo agarras a todos, y, tenemos que hablar, tenemos que solucionar, las cosas también nosotros, porque somos los que están, en la cancha. ¿Qué es algo, que tú digas, a tus compañeros, en esas reuniones, antes de salir a la cancha? Sí, como dices, exactamente, eso a veces, a veces también pienso, que, pues, que un entrenador, cuando le da la confianza, a un jugador, de esa manera, para también, tomar decisiones, dentro de la cancha, es muy, muy importante, ¿no? y, y como dices, a veces, si yo siento, esa responsabilidad, de ser un líder, por ejemplo, con la selección, se puede decir, y si el entrenador, me da esa confianza, de tomar esas decisiones, pues, lo hace, lo hace todo, mucho más fácil, y, y, y a la vez, siento que mis compañeros, confían en ti, y, y, y ayuda, pues, de esa manera, ayuda a, a hacer lo que se tenga que hacer, en la cancha, y, y pues, una de las cosas, que yo, que yo hago siempre, es solo recordar, recordar lo que el entrenador, a mí me ha dicho, ¿sabes? Entonces, porque a la vez, si uno quiere cambiar cosas, en un momento tan rápido, es, es imposible, o no se puede comunicar, pero, solo recordar las, el tipo de defensas, que el entrenador, ya me dijo a mí, el tipo de ofensiva, que sigue, eh, siento que eso es algo, que, te mantiene enfocado, en el partido, y, y a todos, en la misma página, para, para hacer lo que se tenga que hacer. Esa es una actitud, de, de muchísima madurez, que es algo, por, definitivamente, aplaudirse, porque, a veces, como jugadores, quieren, quieren solucionar, porque están muy, muy ansiosos, de, de sobresalir, y ganar el partido. Entrenadores, siempre están buscando, y trabajan duro, y se preparan, para dar los recursos, para que el jugador, pueda lucir en la cancha. Ahorita, tengo una pregunta, para mi, mi querido Rumi, Enrique Zuniga, que está ahí con nosotros, y, no estamos hablando, de, de la tema de autoridad, y la tema de, de, de como un entrenador, y, no dejar tu mensaje, pero al mismo tiempo, no, no dejar, eh, y, no, malos, malas emociones, o cosas negativas, en los jugadores, como lo mencionó el doctor Luis Loera, y, no queremos positivismo, y tener una dirección, y guiarlos, y que todos se confíen en el coach. So, Enrique, cuéntanos un poquito de, de la tema de, cómo has podido separarla, del tema de ser un jefe, ser un líder, y cómo equilibrarte un poquito en los dos. Fíjate que, fíjate que eso, Eric, en buena pregunta, yo lo tuve que aprender eso, en el camino, sí, porque, bueno, como jugador, y no fue tanto como jugador, y lo aprendí más, ya estando acá en el, en el, en el puesto que tengo, te voy a decir por qué, porque cuando yo llegué, cuando era jugador, pues sí, generalmente, antes yo estaba mucho, que el votador es el líder del equipo, porque es el que maneja todo, y el coach dentro de la cancha, yo creo que el básquetbol ahorita ha variado tanto, que ya, bueno, para empezar, yo ya quite esa posición, tú sabes, ya mis jugadores juveniles en formación, ya no tengo posiciones, prácticamente los hago jugar de todo, para que sean más adversarios, conforme van avanzando, ya los estamos, más grandes, ya los vamos especializando, cada uno en lo que va a jugar, pero bueno, dentro de la cancha, yo quería ser siempre, el líder, el que mandaba, el que ordenaba, se confundía mucho, que el capitán era el líder, yo como capitán de León, que yo era el capitán de Lechugueros, en el tiempo que más jugué ahí, en la liga, pues yo era el líder, y no es cierto, no es cierto, había jugadores que eran líderes, aunque no fueran los capitanes, aunque no fuera el capitán, eso era un concepto, que teníamos a lo mejor mal definido, yo tenía mal definido, tuve que aprender a ser líder, ya cuando me estaba retirando, que ya no era lo mismo, que venían jugadores, ya con mejores cualidades físicas, y tenía que aprender yo, a ser mi ego a un lado, y a pasarle esta feta, ¿sí me entiendes?, pasarle, o hacer tú, eso es un líder, el saber en qué momento darle esta feta, pero yo lo aprendí más, estando en el escenario, ya cuando llegué, exactamente cuando ya, Ramón se va, de la academia, porque tiene, le ofrecen, le hacen un mejoramiento, y me nombran a mi director, entonces yo llegué ahí, y empecé llegando yo como jefe, ¿sí me entiendes?, yo tenía mucho, la verdad, y lo tuve que aceptar, para poder hacer ese cambio, quería que se hicieran las cosas así, porque yo decía, porque yo soy el equipo de la academia, esto tiene que hacer así, y llegó un momento, donde yo topé con pared, y dije, no, sabes que es que tengo que escuchar, tengo que escuchar a los que están conmigo, tengo que escuchar a la gente que está, trabajando a mi equipo de trabajo, tengo que escuchar preparar física, tengo que escuchar a los entrenadores que tengo, en las otras categorías, y ahí fue cuando entendí la diferencia, entre ser un jefe y ser un líder, si un líder es el que sabe delegar, un líder que en su momento, digo, no lo supe, porque probablemente, yo quería hacer las cosas, como yo pensaba que eran, y no me importaba, y es que se tenía que hacer así, entonces eso me costó, tengo un trabajo grande, en lo personal, para poder asimilar eso, pero yo creo que, por algo pasan las cosas, y lo aprendí, tuve la, yo creo que la, la paciencia de aprender, de primero aceptarlo, y después aprenderlo, asimilarlo, y ya entenderlo, lo siento yo, para mí, un líder es el que sabe delegar, el que sabe, tomar en cuenta a los demás, y el que sabe, sobre todo, pues delegar, pues escuchar, como lo dice, exactamente eso, saber escuchar, y saber tomar decisiones, con lo demás, eso es ser un líder, sí, estamos viendo que son muchas virtudes, para manejar, una presencia como líder, también tú lo dijiste ahorita, que es algo que yo siempre lo digo, lo repito todos los días, para saber liderar, tienes que saber escuchar, eso está muy interesante, aparte de, de parte que tú mencionaste, humildez, como un líder, yo tengo aquí otro dicho, que me gusta mucho, de Lao Tzu, que es un chino, un filósofo chino, que dice, un líder es mejor, cuando la gente, apenas sabe que existe, cuando su trabajo está hecho, y su meta cumplida, ellos dirán, lo hicimos nosotros, entonces está muy padre eso, y se comparte mucho, con lo que mencionaba Paquito, ahí, creo que al principio de la práctica, Paquito mencionó, la capacidad de escuchar, para cerrar un poquito, este tema, que sabemos que podemos seguir mucho, yo quería, realmente dar este tiempo, para este tema, porque creo que es muy importante, en lo táctico, y en lo técnico, no puedes llegar a ese punto, si no sabes cómo escuchar, a toda la gente, que te quieren guiar, no puedes aprender una jugada, si no te pones los buenos hábitos, como lo mencionó, porque así, de ver video, de prepararte, de estudiar, de madurar, todo eso son cosas, que nosotros como líderes, tenemos que darle ejemplo, la ley de la atracción, si estamos brincando en los juegos, y actuando bien loco en los juegos, ¿qué crees que los jugadores van a hacer? Pero si nos mantenemos enfocados, humildes, centrados, con una confianza en nuestro trabajo, las cosas salen, las cosas salen, y durante el proceso de un atleta, ellos van aprendiendo estos mismos hábitos, y mismos valores, que nosotros compartimos con ellos, pero al mismo tiempo, lo vivimos nosotros, es algo muy padre, Paquito, muchas gracias, por apoyarnos aquí, con este tema, por estar aquí presente, creo que es algo muy valioso por mí, porque como lo hemos mencionado, me ha tocado estar así, al lado de grandes líderes, sino trabajar con entrenadores, que han sido grandes líderes, y no estar al lado de jugadores, como usted, que demuestra esas actitudes, y capacidades, y virtudes del liderazgo, todos los días, es un súper honor, y pues gracias Paquito. Gracias, Thierry, saludos, cuídate. Muy buen tema, muy buen tema, que nos trajeron, aquí estos tops, jugadores, entrenadores, y entrenadores, no, pues, como dice el Eric, no, se puede platicar muchas cosas, y si nos agarramos un tema, también va a ser, muy extenso, pero, de parte de todos, en Basquiat Mex, te debemos agradecer, Paco, por acompañarnos, por tomarte un tiempo, de tu día, y bueno, invitarte a que próximamente vuelvas otra vez, para hacer otro tipo de tema, hablar con los demás jugadores también, que involucrarlos, para que este compartir siga, y que toda la gente de nuestro país, esté practicando el básquetbol, de una manera, pues, correcta y ordenada, te agradezco por estar con nosotros, cuentas con todos, todos nosotros que estamos aquí, desde el psicólogo, desde el preparador físico, los entrenadores, el doctor, ya sabes, la selección cuenta con ellos, pero, se los decimos también, a todos nuestros invitados, porque, pues, ustedes pueden tener, algunas preguntas, o algo, y que más de ellos, que de nuestro país, son los mejores. gracias Horacio, gracias por la invitación, gracias a todos, de verdad, un honor estar aquí con ustedes, platicando, como dicen, se puede platicar horas y horas de esto, ojalá que, pues, que entre todos demos un buen consejo, y siga mejorando el básquetbol de México, ¿no? y, pues, muchas gracias otra vez por la invitación, y, y manténganse todos, pues, con las precauciones que debe de ser ahora, en estos, en estos tiempos tan difíciles, y, y mucho ánimo para todos. Muchas gracias, Paco, Enrique, gracias, otra vez por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, gracias, por estar con nosotros, en este día, nos vemos el día de mañana, gracias al doctor Loera, gracias al licenciado Jorge Ocampo, también, por estar con nosotros, a ustedes, les deseo buen provecho, nos vemos el día de mañana, muchas gracias, y recuerden, ganemos el juego desde casa, nos vemos el día de mañana. Saludos, saludos a todos. Gracias. Everything changes. ¡Gracias!